¿Qué tal amigos? Nos encontramos en una nueva edición del programa Cultura Agro. Nosotros muy contentos de llevar hasta la comodidad de sus hogares información importante y destacada del sector agropecuario. Nos estamos encontrando prontamente en una circunstancia muy importante para todo el país. Se trata de la cosecha cafetalera 2024-2025. Pero para ello y para garantizar que haya buena producción y altos rendimientos, vamos a necesitar estar controlando una plaga que afecta mucho al café. Se trata de la plaga de broca. Y en esta semana vamos a estar realizando una práctica de control de esta plaga. Y nos vamos a estar trasladando hasta el Laboratorio de Procesamiento de Agroalimentos en Managua para traerles a ustedes o compartir una novedosa práctica de transformación de frijol en harina de frijol. Seguramente esto les interesa. Bueno, espero que se pongan cómodos y disfruten esta media hora de programación. Entonces nosotros estamos en el ciclo de café en el momento que la broca trabaja a afectar lo que es la cosecha. Entonces nosotros tenemos que prepararnos también haciendo las famosas trampas artesanales para nosotros combatir lo que se llama el sistema de broca. Vamos a colocar y miremos cuál es la función de la trampa. Nosotros en un área de manzana nosotros tenemos que dejar cinco trampas en un área de una manzana. Si usted tiene más, pues usted la va multiplicando. Entonces es aquí, ¿verdad? Donde nosotros vamos a poner la trampa. Ya vamos a ir buscando el área donde ponemos la trampa. Y la trampa va a funcionar. Yo por eso les voy a explicar cómo va a funcionar. De qué manera, ya les digo. Entonces, en este momento está la trampa hecha. Pongan cuidado. Está la trampa hecha. Nosotros tenemos que utilizar la misma pulpa del mismo café maduro que sale de la planta. Entonces, el musílago tira un gran olor junto con un líquido que le llaman alcohol, ¿verdad? Entonces el alcohol atrae lo que se llama el olor junto con el musílago o digamos la miel, pues, del café. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aplicar. Hacemos las pulpas. Las metemos ahí donde está. Pongan cuidado. Entonces, ya la miel comienza a funcionar, ¿verdad? Y atrae, atrae lo que se llama la broca. Y se aplica el alcohol. El alcohol también tiene un olor, un olor tan sabroso que atrae a la plaga. Y por eso se le echamos allí, a la trampa. Entonces, cuando ya queda la trampa funcionando, viene la broca. Ahí hace su trabajo. Cuando llega al café, entonces ella adentra directamente. A la puerta de la trampa. Y ella totalmente se ahoga, se intoxica ahí porque lleva alcohol y lleva miel. Entonces, las explicaciones tienen que ser para combatir lo que se llama la plaga, la broca. En los cafetales, en cualquier parte de Nicaragua existe la broca. Entonces, para no gastar, o sea, no estar comprando otros químicos tan caros, entonces esto es más práctico y es baratísimo para el productor. Entonces, así nosotros controlamos la plaga y levantamos mejor semilla de calidad y con más peso y más sana. La broca es una plaga que perfora los granos de café, causa la pérdida total del grano y, en muchos casos, la caída prematura de los mismos. En consecuencia, disminuye significativamente la productividad del cafetal. Su erradicación es casi nula. Pero ciclo a ciclo, usted puede disminuir sus afectaciones realizando prácticas culturales como la pepena y la colocación de trampas artesanales. Esta práctica es muy importante que nosotros la hagamos siempre en nuestros cafetales porque nos ayuda nosotros primero a detectar en la parte de la finca donde está la incidencia de la plaga. Porque la plaga se maneja principalmente en la parte más húmeda de la parcela y en la parte más enmalezada. Porque si no hicimos nosotros la pepena el año anterior, significa que va a haber una alta incidencia de broca del café. Y encontramos algunos granos o uvas afectados. Entonces, esto a nosotros nos facilita que él lo vaya manejando cada vez. Esto se hace desde que comienza la floración. En tres momentos, la floración, en la formación del fruto y en el sazonamiento del fruto. Entonces, eso está en junio, agosto y en este momento estamos en octubre, septiembre, octubre. En estos tiempos se pone, se instalan estas trampas para asegurar nosotros que nos está afectando. Para esta plaga, tenemos una tecnología que nos puede ayudar a nosotros a resolver este problema que es la bauberia. Es un hongo entomopatógeno que se introduce dentro de los orificios que hace la broca. Y ahí es infectado y por ende se muere la broca. La broca es parecida exactamente como un gorgojo. Si lo vemos exactamente, es parecido a un gorgojo. Le gusta la endosperma de la semilla. No le importa el tipo de variedad. Lo importante es para ella que tenga la endosperma. Penetra, come. Allí sobrevive el huevo. Allí sobrevive la larva. Sale hacia afuera de adulto. Una ventaja que tenemos es que, por ejemplo, el macho no se mueve. Entonces, cuando hacemos una aplicación de bauberia, aquí nosotros garantizamos de que el macho está controlado. Porque no se puede mover solo caminos. Mientras que la hebra esta sí vuela. Entonces, tenemos que hacer una buena aplicación del producto. a todas las plantas, por todos lados, por arriba y por abajo, con el fin de asegurar el buen control y manejo de esta plaga.